Para esto además queremos ser muy insistentes, hay que respetar las medidas de distanciamiento social. No se pueden agrupar los niños y niñas en los espacios o en las zonas en las que participen en esos juegos. Y para evitar eso, los ayuntamientos también van a jugar una parte fundamental porque vamos a poder decidir qué zonas o espacios se van a poder limitar para que nuestros niños y niñas puedan salir a jugar. En el caso de Mérida, el ayuntamiento va a permitir que respetando todas estas normas de obligado cumplimiento y esta distancia de kilómetro y esta franja horaria se pueda jugar en zonas verdes de la ciudad de Mérida que tenemos muchísimas zonas verdes dentro de la ciudad de Mérida, en plazas cercanas a nuestros domicilios y por supuesto en grandes áreas en las que no haya tránsito de vehículos y que sean seguras para estos menores. Importante es que seamos muy responsables. Esta medida que se va a aplicar a partir del domingo 26 no obliga a salir a la calle pero sí obliga a ser inteligentes y ser constantes en lo que hemos venido haciendo hasta ahora. En ser nosotros los garantes del cumplimiento de todas las medidas. En no infringirlas y en ser corresponsables de las decisiones que vamos a tomar. Cualquier error podría ser un paso atrás. Por tanto el ayuntamiento y yo como alcalde quiero mandar este mensaje de confianza pero también como no de prudencia para que seamos capaces de solventar esta necesidad de nuestros menores sin incumplir ninguna de las medidas obligadas impuestas por el decreto alarma.